La cantante Noel ya abre a Latinoamérica su debut como actriz porno La intérprete puertorriqueña de The Tu y Candela promueve accesos seguros, a casi 60 dólares, para admirar su sensualidad de su primer filme para adultos. Los detalles, en la nota La cantante puertorriqueña Noel ya sigue alistando su debut en el mundo de la pornografía. A través de sus redes sociales promueve accesos seguros para admirar su sensualidad en Noel y a Secret Passion, la grabación que desde hace unos meses ha prometido para deleitar a sus seguidores. Tiene un costo de 59.95 dólares y quienes decisan comprarlo recibirán links necesarios para una premier privada en línea dentro de 19 días. Está limitado a 10.000 accesos, por lo que Noel ya recomienda reservar desde ahora. Aunque al principio estaba limitado a Estados Unidos, la cantante, de 39 años, avisó en Instagram que ya se abrió a toda América Latina y Puerto Rico. Apenas hace unas semanas la cantante habló en un programa de televisión acerca de su trabajo como actriz pornográfica. Fue una decisión meramente de negocio, como lo dije cuando lo anuncié en Estados Unidos hace creo que un mes y pico, contó. Fue una decisión meramente de negocio, contó. Sobre el actor que la acompañará en la cinta para adultos, entre risas, Noel ya comentó eso no importa, simplemente es una herramienta. La cantante explicó que decidió incursionar en el mundo del entretenimiento para adultos luego de que se lucrara con un video íntimo que circuló de ella, hace más de una década. Fue en 2007 cuando la cantante boricua estuvo involucrada en un escándalo luego de que se filtrara en internet un video sexual en el que aparecía Noel ya junto al cantante Yamil Gorritz, grabado cuando eran novios. Además de sus hits como cantante, Noel ya quedó en el imaginario del público argentino por el blooper durante una presentación en el programa de Susana Jiménez. En medio de su interpretación, se lo rompió parte del vestuario y mostró sus pechos. La cantante puertorriqueña de The Two y Candela promueve accesos seguros, a casi 60 dólares, para admirar su sensualidad de su primer filme para adultos. Los detalles, en la nota. La cantante puertorriqueña Noel ya sigue alistando su debut en el mundo de la pornografía. A través de sus redes sociales promueve accesos seguros para admirar su sensualidad en Noelia's Secret Passion, la grabación que desde hace unos meses ha prometido para deleitar a sus seguidores. Noelia's Secret Passion, la grabación de The Two y Candela promueve accesos seguros para una premier privada en línea dentro de 19 días. Está limitado a 10.000 accesos, por lo que Noel ya recomienda reservar desde ahora. ¿Qué pasa si el cantante puertorriqueña de The Two y Candela promueve? Apenas hace unas semanas la cantante habló en un programa de televisión acerca de su trabajo como actriz pornográfica. ¿Qué pasa si el cantante puertorriqueña de The Two y Candela promueve? Fue una decisión meramente de negocio, como lo dije cuando lo anuncié en Estados Unidos hace creo que un mes y pico, contó. ¿Qué pasa si el cantante puertorriqueña de The Two y Candela promueve? Sobre el actor que la acompañará en la cinta para adultos, entre risas, Noel ya comentó eso no importa, simplemente es una herramienta. ¿Qué pasa si el cantante puertorriqueña de The Two y Candela promueve? La cantante explicó que decidió incursionar en el mundo del entretenimiento para adultos luego de que se lucrara con un video íntimo que circuló de ella, hace más de una década. ¿Qué pasa si el cantante puertorriqueña de The Two y Candela promueve? Fue en 2007 cuando la cantante boricua estuvo involucrada en un escándalo luego de que se filtrara en internet un video sexual en el que aparecía Noel ya junto al cantante Yamil Gorrit, grabado cuando eran novios. Además de sus hits como cantante, Noel ya quedó en el imaginario del público argentino por el blooper durante una presentación en el programa de Susana Jiménez. En medio de su interpretación, se lo rompió parte del vestuario y mostró sus pechos. ¡Suscríbete al canal!